En este momento tenemos otras prioridades con respecto a lo que afecta a la industria, que son los aumentos de servicios, la clandestinidad y la caída de las ventas. En este momento el industrial panadero no puede afrontar los distintos aumentos que han llegado, llámese de servicios de impuestos. Ayer hemos estado en una reunión que se convocó de federación con todos los centros de panadero y cámaras de panadero del país, donde hemos acordado armar una mesa que se va a llamar la mesa del pan para poder convocar a todos los actores que correspondan, particularmente gobierno nacional, provincial, municipal, gremio, industrias, para ver cómo podemos paliar esta situación y más allá la caída de las ventas que ha sido estrepitosa últimamente. ¿Cuánto está hoy un kilo de pan, Eduardo? Y un kilo de pan hoy normalmente tendría que estar en 35 pesos, pero lamentablemente por la falta de control de todos los entes gubernamentales, tenemos pan a 17 pesos, que son toda esta proliferación de la clandestinidad, o sea, los que están en negro. Seguramente el aumento de las panaderías clandestinas debe tener que ver con la crisis económica que atraviesa el país. Yo creo que más allá de la crisis, esto es por los impuestos y por los aumentos desconsiderados que se están dando en los servicios particularmente y en los aportes, y en la parte tributaria más que nada, ¿no es cierto? Todos hablamos de que se está viviendo una situación que se ha formado en este último año, y yo creo que esto es una conjunción de tiempos de atrás que se han juntado con los de ahora, y bueno, ahora tenemos que afrontar esta situación, y yo creo que si no ponemos un poquito de voluntad de todas las partes, vamos a seguir por un camino que no nos va a llevar a ningún buen final. Yo creo que si esto viene una anomalía del gobierno anterior, como dicen, yo creo que tendríamos que ir tratando de ir formalizando todo esto, pero en una medida en que si bien va a afectar igual, particularmente al consumidor, tengamos que llevarlo de una forma progresiva, no de esta manera porque no veo ningún cambio, veo todo totalmente diferente y vamos retrocediendo porque han caído las ventas también estrepitosamente, estamos hablando de un 30, un 35% y todos los aumentos que vinieron anteriormente fueron absorbidos por los distintos industriales panaderos, y hoy vemos que no podemos hacer otra cosa que tratar de aumentar, pero si nosotros aumentamos hoy el kilo del pan, estamos dando la oportunidad a los clandestinos a que sigan proliferando porque no vamos a poder competir.